Su respuesta B. Valdelomar ¡Respuesta correcta! Bien hemos llegado a la pregunta del millón de soles Si tuviera pavita trozada, ¿qué plato podría preparar? A. Estofado B. Saltado C. Adobo D. Aguadito E. Causa F. Escabeche G. Seco H. Cada... Es increíble todo lo que puedes preparar con pavita trozada, San Fernando Que viene en gran variedad de cortes Fresca, jugosa Y fácil de preparar en miles de deliciosas recetas Pavita trozada, San Fernando La buena familia Todas las anteriores ¡Respuesta correcta!